Noooooooooooooooooooooooo ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Uoooooooooo! ¡No, Papá! ¡Waay! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! Este juego es de los creadores de... Bendy Machine ...el juego de Goofy y... ...Busbunny ...Busbunny, no, coño, eh... ¿Cómo se llama este? ...el... ...Mickey Mouse Welcome to Happy Storage What's your flavor and how it? Dice, necesita find my unit Vale, no sé qué coge una unidad, no sé qué Vale, ¿esto qué es? Vale Use el remote con el botón derecho Aló, izquierdo Madre mía, no se habla inglés Vale De Flashy Le desciende la linterna con el botón derecho ¡Pip! ¡Bueno! ¿Habéis visto un monstruo ahí? Bueno, ya se está viendo un monstruo al fondo a la izquierda Ya tengo miedo Vale, Happy Storage Horror Like, like Bueno, like es lo que tienes que darle tú, like al vídeo este Y 2013 Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Una dona Un donu, ¿no? Descripción de Sweet Tati Uf, esto da miedo, ¿eh? Da, da un poco de... ¡Ah, vale, vale! ¡Puedo abrir el storage! Vale, vale, puedo ir abri... Puedo ir abriendo el storage, creo Ah, vale, vale Voy abriendo el storage, ¿eh? Y supongo que voy encontrando cosas, ¿no? Vale, aquí tengo algo ¡Uh! ¿Alguien del secreto ocurre en el secreto plaza? Bueno ¿Que hay algún secreto divertido? Eh... Encuentra el secreto Goas Aremani Secret in Sparheim Eh, no se habla inglés, la verdad No sé qué coño quiere decir Vamos a morir Vamos a morir Bueno, bueno, bueno ¡Uf! Una caja Vale, no puedo hacer nada con la caja esa Vale ¡Oh! Dos cajas Dos cajitas ¡Uh! Tengo que mirar la linterna bien, ¿eh, chicos? Porque fíjate que arriba pone dos rayas, ¿eh? Dos rayas, ¿eh? ¡Uf! Vale, dos rayas Vale, tenemos que encontrar algo Pero las cajas estas no... No me dan nada, ¿eh? Estoy vendiendo cajas como... Como loco O sea Tu luz En tus ojos Oye, pero yo no encuentro nada aquí, ¿eh? Voy a morir, ¿eh? Voy a morir, ¿eh? ¡Ah! Una caja secreta ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Lockedulique! ¡Ah! ¡Consigua el código! ¡Ay! ¿Lo habéis visto? ¡Míralo ahí al monstruo! ¡Mira ahí al monstruo! ¿Lo habéis visto? ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Apunten! ¡Apunten ahí! ¡Un cuatro! Vale, ya tenemos uno ¡Tenemos un código! ¡Un cuatro! Vale, tenemos que encontrar un código ¡Un cuatro! Vale, vale ¡Mira, mira! ¡Una puerta! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Ya se ponía! ¡Ah! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Hay sangre en el suelo! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Oh! ¡Cuántas puertas tengo que abrir! ¡Estoy poniéndole peso, eh! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uh! ¡Me estoy quedando sin batería, hermano! ¡Me estoy quedando sin... ¡Me estoy quedando sin batería, hermano! ¡Me estoy quedando sin batería! ¡Joder, no hay código, no hay nada, tío! ¡Bienvenido a la disponibilidad! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Noooo! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡No, papá! ¡Ey! ¡Dónde estoy! ¡No! ¡No! Vale, hay un cuatro ya. ¡Un puntao! Vale, ya sé cuándo salen los números. Los números salen cuando se sale la caja. Si no sale la caja... Y yo voy aquí ahora, aprieto. Y ahora, seguramente, mira, aquí ya va a salir uno. Por aquí, en los que está abierto, ya se van a... ¿Ves? ¿Ves? Se van poniendo, porque ya están abiertos. ¡Ahí estamos, chaval! ¡Mamma mía! ¡Vámonos, chupita! ¡Vamos a escapar de aquí! ¡Junto! ¡Falta un poco! ¡Falta un poco! ¡Ah! ¡Aquí está! Bueno, estoy tan contento. ¡No puede ser! ¡Esto tan fácil no creo que pueda ser! ¡Esto tan fácil no! ¡Esto qué es! ¡Un dono! ¡Un dono! ¡Yu haimine! ¡Ay, carnes! ¡Un dono! ¡Tengo un dono! ¡Tengo un dono! ¡Tengo un dono! ¿Y qué hago con el dono? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Con el dono! ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! ¡Toma dono! ¡Deme paz! ¡Toma dono! ¡Toma! ¡Toma dono! ¿Qué pasó aquí? ¡Pero orden pardo! ¡Sí os gusta el juego! ¡Deja un plazo de like! ¡Suscríbete para más vídeos como estos! ¡Y comenta abajo en los comentarios! ¡Y chupita! ¡Quiero que juegue al Hello Kitty Online! ¡Pues yo jugaré a Hello Kitty Online! ¡A las 3 de la mañana si hace falta! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Pum! 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 ¡Pum!